A mediados del siglo I, Roma dominaba el mundo. La disidencia era poco habitual. Pero algunos judíos subyugados se atrevieron a insistir en que el reino de Dios pronto eclipsaría el imperio de Roma. Jaime, Bernabé, Priscila, Pedro y Pablo. Asombrosamente, estas personas marginales extenderían las nuevas de su Mesías judío fuera de sus remotos lugares de nacimiento por todo el imperio romano. Si se quieren buscar milagros en el Nuevo Testamento, no creo que sea necesario quedarnos con la resurrección de Lázaro o con caminar sobre el agua. El simple hecho de que Pedro y Pablo pudieran tomar lo que era una religión parroquial y transformarla en una de importancia nacional e internacional es ya un milagro. Durante las décadas posteriores a la muerte de Jesús, Pedro, Pablo y otros apóstoles llegaron a gentes y culturas lejanas a las suyas. Se enfrentarían a escépticos y enemigos, pero también atraerían a conversos. Paso a paso, año a año, conseguirían que el desmembrado grupo de jóvenes judíos se convirtiera en uno de los enclaves más fieles de la historia. Hoy sabemos que el judaísmo y el cristianismo son religiones distintas, pero ¿podría haber habido otra opción que hubiera cambiado por completo la historia tanto del judaísmo como del cristianismo? ¿Que no hubieran sido religiones distintas sino una completamente nueva? Esta posibilidad es lo que se estudia en estos momentos. Luchando por sobrevivir bajo el mayor imperio que el mundo había presenciado, intentando llegar más allá de los límites culturales y geográficos, para crecer sin separarse. Estas fueron las luchas que moldearon el primer movimiento de Jesús. Estas fueron las luchas de Pedro y Pablo. Episodio segundo. El imperio y el reino. En el año 37, a medida que personas como Pedro y Pablo extendían la palabra de Jesús resucitado por el imperio romano, los sucesos que se desarrollaban en Roma influirían profundamente en el joven movimiento de Jesús. Un contemporáneo, llamado Josefo, cuenta la historia. Corrían rumores de que el emperador había muerto. Llegaron cartas del joven Calígula, una al senado, que informaban de su sucesión al poder. Un joven excéntrico, llamado Calígula, se había convertido en emperador, el gobernante del vasto territorio romano. Y las gentes desde España hasta Turquía, desde Bretaña hasta Judea, estaban ahora sujetos a los caprichos de este joven César. Uno de sus óbitos, de las tierras de Judea, era el pescador Simón Pedro. Pedro era uno de los primeros seguidores del Jesús en vida, y uno de los primeros en unirse a su movimiento. Creo que Pedro debió ser un hombre valiente. Debía haber sido valiente para seguir a Jesús en un primer momento, porque Jesús era peligroso, hablaba de que Dios se convertiría en rey, y había otros reyes a los que no les gustaba la idea. Por eso, al seguirle y ser su mano derecha, Pedro debió ser un tipo con agallas al principio, pero como tanta gente con agallas tenía un lado débil, tenía un lado vulnerable. Los evangelios cuentan que Pedro perdió los nervios cuando arrestaron a Jesús, que negó conocer a Jesús para salvar su propia vida. Pero Pedro rápidamente reapareció tras la crucifixión. Conocido como La Roca, consiguió ese apelativo por su liderazgo de una creciente secta de Jesús en Jerusalén. Ahora Pedro iba a sentir el peso del imperio una vez más. Porque el nuevo emperador de Roma pronto sacaría de las tinieblas a un amigo llamado Agripa. Tras unos días, Calígula ordenó buscar a Agripa y afeitarle y cambiarle las ropas. Entonces colocó una corona en la cabeza de Agripa y lo nombró rey. Calígula nombró a Agripa rey del territorio judío. Agripa se convertiría más tarde también en rey de Judea. Los títulos de Agripa eran muy elevados, pero mientras navegaba hacia Judea, comprendió su lugar en el orden del imperio romano. El César lo había hecho rey y el César podía destruirle. Agripa disfrutaría de las grandes recompensas del reinado solo si complacía al emperador romano. Una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta al contar la historia de este movimiento liderado por Pedro y Pablo es que el imperio romano movía las fichas políticas y establecía las circunstancias. Los romanos gobiernan Palestina. Y el modo en que realizan esta operación es mediante el gobierno indirecto, imponiendo a sus gobernantes desde Roma para que la imagen del imperio romano fuera la imagen de los propios judíos. Agripa abandonó Roma para gobernar su propio país, donde para sorpresa de sus súbditos se presentó como rey. Se puso un traje de plata trenzada y entró en el teatro al amanecer. Allí, cuando los primeros rayos del sol llegaron a la maravillosa red, sus aduladores alzaron inmediatamente sus voces, aclamándole como Dios. Agripa adoptó una pose mesiánica y tuvo poca paciencia con los que le contradecían, especialmente con Pedro y el pequeño grupo de judíos que se reunían en torno a la memoria de Jesús. Su Mesías era un criminal ejecutado y sus afirmaciones parecían una bofetada insolente para el jefe supremo romano de Agripa. Estas personas llamaban al Jesús que Roma había crucificado, Señor y Salvador e Hijo de Dios, términos que en el siglo I no eran religiosos, sino títulos del César. Así que cuando estos cristianos dijeron, Jesús es el Señor, Roma entendió bastante bien que estaban diciendo, y tú no lo eres. Estaban tomando los títulos del César para dárselos a Jesús. Las afirmaciones sobre Jesús y su reino podrían haberse precipitado rápidamente en la política imperial, ya que si no fomentaron activamente la rebelión, vislumbraban un futuro que era incompatible con la continuidad de la supremacía de Roma en la tierra. El rey cliente de Roma comenzó la represión. En esa época, el rey Herodes Agripa abordó a varios miembros de la asamblea. A Jaime, el hermano de Juan, lo mató con la espada. Un apóstol fue ejecutado como un criminal político. Y Pedro cayó también en la red de Agripa. Lo arrestaron y enviaron a ejecutarlo al día siguiente. Los seguidores de Jesús estaban al borde de la catástrofe. Tal como cuenta Lucas la historia, solo la intervención divina podría explicar que Pedro sobreviviera. Pedro, atado con dos cadenas, estaba durmiendo entre dos soldados, mientras que los guardias delante de las puertas estaban vigilando la prisión. Entonces, un ángel del Señor apareció y una luz iluminó la estancia. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro y éste siguió al ángel. Cuando hubieron pasado al primer y segundo guardia, llegaron ante la puerta de hierro que conducía a la ciudad, la cual se abrió para ellos. La escapada de Pedro fue un momento clave para él y el resto de seguidores de Jesús. Pedro había sobrevivido. Pero la represión parecía acabar con su posición de líder de este movimiento desfragmentador de Jesús. Tras mantener con vida la comunidad durante más de una década, Pedro, en la piedra, abandonó la ciudad. Y bajo la fuerza de la opresión, una figura menos conocida por las autoridades tomó el puesto de Pedro. Era Jaime. El hermano de Jesús. Tenemos que leer entre líneas para imaginar qué tipo de liderazgo habría ejercido Jaime en Jerusalén. Hay que especular un poco, pero puede que los judíos de Jerusalén presionaran para garantizar que este movimiento no hundiera el barco por demasiados frentes a la vez, por lo que tenían que aparentar estar manteniendo y defendiendo la ley judía convencional. Parece que Jaime era muy escrupuloso en ese sentido. Las fuerzas del imperio llevaron a Jaime y los seguidores de Jesús de Jerusalén a una actitud protectora. En esa peligrosa época era mejor no sobresalir. Y el respetar estrictamente la ley judía podría perjudicar su imagen. Pero no lo suficiente. Aunque se recuperaron de esta primera persecución a gran escala, se avecinaba otra crisis. Una crisis dentro de su propio movimiento. El Evangelio de Pablo. Quiero que sepáis, hermanos y hermanas, que el Evangelio que yo predico no es de origen humano. No lo recibí de un hombre, tampoco me lo enseñaron, sino que lo recibí mediante una revelación de Jesucristo. A unos 500 kilómetros al norte de Jerusalén, en la ciudad romana de Antioquía, el apóstol Pablo y su compañero Bernabé trabajaban intensamente en propagar el movimiento de Jesús. Pablo se incorporó posteriormente a la causa. Era un judío educado de fuera de Judea. Dedicado a llevar las nuevas de Jesús más allá de la comunidad judía. Predicando en sinagogas, Pablo buscó conversos entre los no judíos o los gentiles. Y cuanto más éxito tenía, mayor conflicto generaba. A muchos judíos les preocupaba que los esfuerzos de Pablo enfurecieran a la mayoría pagana. Otros pensaban que estaba corrompiendo las tradiciones judías. Comenzaron a atacar a Pablo. Y su misión con los gentiles pronto cayó bajo el escrutinio de Jaime y de los seguidores de Jesús de Jerusalén. Como un líder de la iglesia, Jaime estaba en efecto preocupado por su rebaño. No quería que asesinaran a los creyentes, no quería que los persiguieran. Y sospecho, no quería que atrajeran excesiva atención. Pablo, predicando en las sinagogas de Damasco o Antioquía, habría llamado la atención sobre el primer movimiento de Jesús. Jaime estaba preocupado por Pablo y no le faltaban motivos. Desde hacía tiempo, algunos miembros del círculo cercano a Jaime viajaron al norte para conocer de primera mano las actividades de Pablo. Sería un encuentro dramático. Cuando llegaron a Antioquía, dice Lucas, hicieron una sorprendente exigencia. Algunos, venidos de Judea, decían a los hermanos, si no estáis purificados como dictó Moisés, no podréis salvaros. Esto hizo que Pablo y Bernabé entraran en desacuerdo y debate con ellos. Los visitantes exigían a los gentiles, reclutados de Pablo, que se convirtieran al judaísmo. Pablo se contenía enfurecido. La simple idea, insistía, iba en contra de las instrucciones explícitas de Dios. Pablo argumentaba que Dios le había dicho que los gentiles debían entrar en su reino sin convertirse antes en judíos. Pablo se dirigió a Jerusalén para intentar convencer de su visión a Jaime y al resto de seguidores de Jesús que allí vivían. Me fui a Jerusalén con Bernabé, llevándome a Tito. Marché en respuesta a una revelación para asegurar que no estaba huyendo o no había huido en vano. Pablo emprendió un arduo viaje con un compañero seguidor de Jesús, un gentil no circunciso llamado Tito. Viajaron unas dos semanas a través de terrenos duros, hasta una ciudad que Pablo no había visto en catorce años. Su comunicación con los líderes de Jerusalén debió haber sido frágil. Pero Pablo, él solo, tenía gran fuerza. Entonces, en privado, expuse ante aquellos que parecían a cargo las buenas nuevas que predico entre los gentiles. Pedro había vuelto a la ciudad. Al hablar con él, con Jaime y con otros seguidores, Pablo declaró su opinión contra la circuncisión para hombres, como Tito. Dios no restringía su reino a los judíos o convertidos al judaísmo, afirmaba. Dios quería un movimiento unido de judíos y gentiles, juntos. Algunos partidarios leales de Jerusalén no estuvieron de acuerdo. Los argumentos sobre la circuncisión simbolizaban diferentes visiones de los planes de Dios y diferentes versiones de cómo enfrentarse al amplio mundo. En este debate, puede ayudarnos a evaluar la procedencia de los diversos jugadores. Recordemos que Pedro y Jaime eran ambos de Galilea. Son de las afueras. Su perspectiva es, en cierto modo, limitada. Pablo provenía de la diáspora, había recorrido mundo. Venía de una zona más grande y conocía las diferencias entre gentes de otros pueblos. Aunque Pedro mantiene una posición central, Jaime es más estricto y riguroso en el asunto de la circuncisión, mientras que Pedro, quizás, tuvo que mediar en ese acuerdo. Actualmente no está claro cómo se resolvió la disputa. Lucas dice que Pedro apoyó la posición de Pablo, que la roca hizo gala a su nombre, convirtiéndose en una piedra de apoyo entre las dos orillas. Se dijera lo que se dijera, Tito escapó a la circuncisión. Y Jaime y el resto de los seguidores de Jesús hicieron un trato. Un trato que parece confirmar la misión especial de Pablo con los gentiles. Me estrecharon sus manos derechas a mí y a Bernabé, acordando que nosotros iríamos a por los gentiles y ellos a por los circuncisos. Solo remarcaron un punto, que debíamos acordarnos de los pobres, justo lo que estaba deseando hacer. Acordaos de los pobres. Parecía un gesto simple de valores compartidos. Pero cuando Pablo, Bernabé y Tito volvieron a Antioquía, satisfechos por su victoria, el conflicto sobre los conversos gentiles distaba mucho de estar resuelto. Demasiado alboroto. Sobre el año 40, alrededor de la época en la que Pablo partió por primera vez hacia Antioquía, sus compañeros de Jerusalén estaban sufriendo la ira de Roma una vez más. Y una vez más, cuenta Josefo, el ojo de la tormenta estaba en el nuevo emperador, Calígula. Calígula quería ser reconocido como un dios. Aniquiló a los mejores hombres de su propia tierra y propagó su profanidad incluso en Judea. Calígula parecía estar perdiendo la razón. Exigía una adoración con total devoción. Y mientras muchos romanos estaban ofendidos, los súbditos judíos del emperador eran destruidos. Porque los judíos sólo adoraban a un dios, el dios de Israel. Calígula decidió que era un reto personal. Y decidió demostrarlo en el refugio de pureza y tradición más sagrado de los judíos, el templo sagrado de Jerusalén. Calígula envió un ejército contra Jerusalén con órdenes de levantar estatuas de sí mismo en el templo. Si los judíos no aceptaban las estatuas, mataría a los que se opusieran y esclavizaría al resto de la población. El miedo los inundó a todos. Mantuvieron la ley y las costumbres de sus padres. Los judíos dijeron que si Calígula quería poner estatuas, tendría que sacrificar a todo el pueblo judío. Por suerte para Judea, Calígula fue asesinado de repente. Se evitó una masacre por muy poco. Pero este episodio envió un mensaje frío que llegó a los seguidores de Jesús en Jerusalén con total claridad. El poder romano lo abarcaba todo. Cualquier negación de la supremacía imperial sería peligrosa. En general, los años 40 se vivieron a la sombra de lo que ocurrió cuando Calígula había intentado poner su propia estatua en el templo de Jerusalén. Una ofensa sagrada intencionada que podría haber originado revueltas, posiblemente en todo el imperio romano por parte de los ciudadanos judíos. Hubo una masiva protesta pública no violenta y este hecho probablemente resonó en los años 40 por toda la zona judía. En Antioquía, Pablo y Bernabé seguramente habrían oído algo sobre la estatua de Calígula. Pero en las numerosas cartas de Pablo nunca se hace mención de ello. Parece que Pablo estaba más concentrado en su creciente misión con los gentiles. Creía que las conversiones extendidas proclamaban el reino de Dios. Pero a medida que se unían más gentiles, los reclutas de Pablo también estaban introduciendo cambios vejatorios para el movimiento de Jesús judío. Las leyes judías se estaban abreviando, las costumbres judías se estaban dejando a un lado. Y algunos de los compañeros judíos de Pablo sintieron que esa tendencia era enormemente molesta. Cuantos más gentiles acudían a la iglesia, más difícil era, especialmente para los miembros más antiguos de la comunidad, determinar qué se suponía que debían hacer, cómo se suponía que se debían comportar. Si con el tiempo los gentiles superaran en número a los judíos, ¿quién iba a controlar la iglesia? ¿Qué prácticas iban a conocer los seguidores de Jesús? Estas preguntas empezaron a resonar en Antioquía, ya en el año 49. Sobre esa época, Pedro llegó de Jerusalén. Pudiera ser que Pedro estuviera cumpliendo su parte del acuerdo de Jerusalén. Pudiera estar predicando a la gran comunidad judía, mientras que Bernabé se dirigía a los gentiles de la ciudad. Fuera cual fuera el acuerdo, parece que Pedro se adaptó a las condiciones locales. Dio la bienvenida a los seguidores no judíos y comió en mesas impuras o kosher. Pero la concordia no duró mucho. Nuevos hombres llegaban de Jerusalén. Eran enviados, Pablo declaró más tarde, por Jaime. Y estaban consternados por lo que veían. Los seguidores de Jesús de Antioquía parecían estar burlándose de las leyes más distintivas del judaísmo. Leyes dictadas por Moisés que prohibían los alimentos no kosher y que encarnaban la identidad judía. Durante cientos de años, los mártires judíos habían muerto por seguir la ley judía. Ahora, Pablo está diciendo que los paganos podían llegar a ser judíos completos sin convertirse. Aquello por lo que habían muerto, ahora se estaba olvidando en cierto modo o se estaba dejando a un lado. Para numerosos judíos, eso era inaceptable. Los hombres de Jerusalén insistían en que los líderes judíos comieran apartados de los gentiles impuros. Habían invocado a toda la autoridad de los apóstoles de Jerusalén. Hombres que conocieron a Jesús en persona y que, en el caso de Jaime, eran incluso miembros de su familia. Pedro y Bernabéi lo consintieron. Pero Pablo no aceptó una retirada. Furioso con sus compañeros por retractarse, dio a Pedro un azote dialéctico público. Me opuse a él cara a cara porque ya estaba condenado. Porque antes de que vinieran algunas personas de parte de Jaime, él había comido con los gentiles. Pero cuando llegaron, se retractó, por temor a la sección de la circuncisión. El resto de los judíos se sumó a su hipocresía. Incluso arrastraron a Bernabéi. Parecía que Pablo no se rendía en este aspecto. Estaba obcecado incluso. Pero era importante para él que el movimiento tuviera algún modo de demostrar la solidaridad entre gentes diversas. Y le parecía que debía haber compañerismo a la mesa. Es difícil afirmar hasta qué punto Pablo forzó esto. ¿Es aquí donde surgió el cisma? ¿Sólo por esta cuestión de compañerismo a la mesa? Es posible, pero no podemos asegurarlo. Sabemos que el conflicto sobre el compañerismo a la mesa abrió una gran brecha entre las visiones de Pablo y Jaime. Pedro, el mediador, no podía apoyar a ambos. Parecía que la crisis hizo que Pablo rompiera con Bernabéi, para volver a la comunidad a la que había dedicado una década en construir. Y, peor aún, parecía que la crisis hizo añicos la esperanza de Pablo de un único movimiento de Jesús. Ese movimiento supuso la mayor encrucijada de su corta historia. El kit de la cuestión es si vamos a tener una comunidad cristiana gentil y una comunidad cristiana judía. ¿Vamos a tener dos iglesias o una sola? Si vamos a tener una, ¿cómo van a integrarse? Ese era el problema. ¿Cómo va la iglesia con estas dos posturas, estas dos divisiones que había? ¿Cómo va a permanecer como una iglesia? ¿Va a seguir siendo una iglesia? En el calor del conflicto, parece que Pablo había contestado que no. Pero no se rindió. En vez de ello, ampliaría su visión de la misión. Judíos y gentiles, ricos y pobres, griegos, israelitas, españoles y romanos. Todo el mundo debe escuchar las noticias. Y deben escuchar la versión de Pablo. El tiempo se agotaba. El reino de Roma estaba en decadencia, creía Pablo. Amanecía el reino de Dios. Pero el tiempo también se estaba agotando para Pablo. Cualquiera que mostrara pasiones públicas, ciudad tras ciudad, grupo tras grupo, estaba condenado a enfrentarse con los defensores del orden romano, antes o después. Bifurcaciones en el camino hacia el reino. En el comienzo de la década de los 50, Jesús llevaba muerto unos 20 años. Su movimiento había seguido creciendo, pero también lo hacía el abismo que separaba a las comunidades, hijas de Jesús de fuera de Judea y su grupo fundador en Jerusalén. Se produjo un incendio en la gran explanada de Jerusalén. Muchos judíos la estaban cruzando de camino a una celebración y mataron a uno de ellos. Según Josefo, Judea se acercaba cada vez más hacia el conflicto abierto con Roma. Cuando el crimen se conoció en Jerusalén, todo el pueblo se sintió atacado. Marcharon a luchar hasta el lugar. Pero el gobernador romano fue con una tropa de infantería y apresó a muchos y mató incluso a más. Ordenó que crucificaran a los prisioneros. Los romanos reaccionaban con furia ante cualquier agitador, especialmente en las zonas no civilizadas como Palestina. Enviaron tropas, incendiaron, destruyeron aldeas, mataron a parte de la población, esclavizaron al resto y entonces, por supuesto, crucificaron a miles de personas como demostración para el resto de la gente, para intimidarles. Hablando claramente, simple brutalidad. Tales atrocidades escasamente azotaron Grecia, Macedonia o Asia Menor. Las tierras que acogieron bien la misión de Pablo durante estos mismos años. El Imperio Oriental de Roma hacía tiempo que estaba acostumbrado al yugo romano. Fue aquí, lejos de la influencia de los sitiados líderes de Jerusalén, donde Pablo comenzó a construir un nuevo tipo de comunidad. Una comunidad que no se basaba en el parentesco, la conquista ni la geografía, sino en un anhelo compartido por el reino de Dios. Pablo pasó casi un año en Asia Menor. Entonces, sobre el año 50, Pablo viajó hasta la ciudad griega de Corinto. Sería uno de los lugares más importantes de su carrera como misionero. Nuestro corazón está abierto a vosotros, Corintios. Somos los primeros en llegar a esta distancia con las buenas nuevas de Dios. Cuando llegó allí, Pablo estaba encantado de que ningún otro misionero de Jesús le hubiese precedido. La visión de Pablo no encontraba réplicas. Los primeros conversos que realizó en Corinto fueron Estefano y su gran familia. Probablemente de origen romano, es posible que tuvieran un número de sirvientes y esclavos. Estaba Erasto, aunque era un sirviente público. Y estaban Pristila y Áquila. Esta pareja acababa de ser expulsada de Roma. Como Pablo, eran tejedores y se convirtieron en su principal apoyo. Bajo la tutela de Pablo, la asamblea de Corinto asumió una calidad especial. En una época de fuertes divisiones, los corintios aunaron grupos distintos. Prósperos y pobres, hombres, esclavos y amos, hombres y mujeres, todos mezclados en la comunidad de Pablo. Y todos eran el centro de su proyecto vital. Pablo se había comprometido completamente con este proyecto y se había identificado realmente con él. Hasta el punto que si fracasaba, él fracasaría también. Lo que, al menos para mí, es especialmente conmovedor, es que invirtiera todo en la gente. Su proyecto era la gente. Y eso son siempre unas acciones muy volátiles. Pablo se enfrentaría a esta realidad solo dos años después. Había actuado confiando en que los corintios estaban firmemente unificados. Se equivocaba. Llegó un mensajero informando a Pablo de que su querida congregación había caído en el desorden. Un hombre había empezado un romance con la mujer de su padre. Los matrimonios se desmembraban. Pablo estaba atónito. No os desvíéis del camino. Ni las prostitutas, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los ladrones. Ninguno de ellos heredará el reino de Dios. Y algunos de vosotros seréis así antes. Pero ahora estáis purificados, estáis bendecidos. Aunque había noticias peores, a Corinto habían llegado nuevos y carismáticos misioneros en ausencia de Pablo. Y se habían apropiado de algunos seguidores del rebaño de Pablo. Algunos, como un misterioso predicador llamado Apolos, ofrecía un camino distinto hacia la salvación. Un camino que parecía empeorar las divisiones sociales. La comunidad corintia se dividió en facciones y se desató una rivalidad abierta. Pablo lanzó una llamada enardecida. A la asamblea de Dios que está en Corinto, os ruego, hermanos, que permanezcáis unidos en un mismo pensamiento y opinión. He oído que hay desacuerdos entre vosotros. He oído que decís, yo soy de Pablo, o yo soy de Apolos, o yo soy de Cefas. Pablo se dirigió hasta Corinto para reafirmar su visión. Acudió a una reunión hostil. Se le acusó de malversar fondos y de estafar a su congregación. A pesar de todo su poder de persuasión, Pablo fue expulsado por su propia comunidad. Sustituyéndolo por otros predicadores. Era uno de los peores redeses de la agitada vida de Pablo. Pablo se encontraba muy mal. Sus relaciones públicas habituales se encontraban bajo mínimos con la gente a la que consideraba casi como a hijos espiritualmente. Les decía, hermanos, ¿recordáis el Evangelio que os enseñé? Trata de un Mesías que sufrió. No podéis entenderlo. No podéis comprender el Evangelio, a no ser que entendáis el sufrimiento. Y yo entiendo el sufrimiento. Si esos hombres que compiten contra mí no están recomendando eso como sus credenciales, entonces no saben de lo que están hablando. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son ministros de Cristo, hablo como un loco, pero los supero. Mi sufrimiento es mayor, mis encarcelamientos más numerosos, mis palizas más frecuentes, a veces cercanas a la muerte. Soy un tonto. Vosotros, corintios, me habéis convertido en tonto. Deberíais haber sido mis defensores. De ninguna forma soy inferior a estos superapóstoles. A pesar de sus esfuerzos, parecía que Pablo no podía manejar la marea. A continuación se dirigió a Éfeso, quizás con la intención de consolidar esa comunidad contra disputas similares. Pero justo cuando parecía que la situación no podía empeorar, lo hizo. Puede que el trasfondo político de su mensaje finalmente lo venció. Quizás irritó a la persona equivocada. Fuera cual fuera la causa, Pablo fue arrestado y encerrado en prisión. La urgente misión de Pablo llegó a una abrupta y alarmante parada. Pasaron dos valiosos años en los que Pablo languidecía en una cárcel de Éfeso. Los esfuerzos de su vida habían llegado a un infructuoso final. Dos décadas de predicación, organización y sacrificio. Parecían que iban a acabar en el aislamiento de una prisión romana. En cartas, algunos de los primeros conversos, Pablo parecía resignado a su suerte. Es mi mayor deseo y esperanza que no me abandone el coraje y que Cristo se introduzca en mi cuerpo, ya sea vivo o muerto. No sé qué elegiría. Pablo se preparó para una muerte dolorosa a manos de sus captores romanos. Pero eso no sucedió. A pesar de sus antecedentes en alteraciones de la paz, Pablo fue puesto en libertad. Sus seguidores creían que se trataba de un milagro. Una señal más del inexorable plan de Dios. Pero aún había más. Cuando Pablo caminaba por los montañosos caminos de Macedonia, el norte de Grecia en la actualidad, Pablo recibió unas noticias asombrosas. Su viejo amigo y colaborador Tito llegó de Corinto con las noticias de que los corintios habían realizado un cambio de idea. Habían regresado al rebaño de Pablo. Y lo más milagroso de todo, las dispersas comunidades que Pablo había fundado se habían unido en un acto de impredecible unidad. Habían atendido a su llanada a una gran recolección para los pobres. Y habían conseguido un gran donativo que se enviaría a Jerusalén. Era una demostración de su fe compartida. Y para Pablo, una victoria de su pisoteada visión. El hecho es, el que siembra con mezquindá cosechará también con mezquindá. El que siembra en abundancia cosechará también en abundancia. Gracias a Dios por su indiescifrable regalo. Habiendo conseguido el donativo, parece que Pablo concluyó su trabajo en el Imperio Oriental de Roma. Decidió asegurarse las bendiciones de los líderes de Jesús de Jerusalén, entregando el donativo en persona. Así demostraría la fuerza de su movimiento universal y honraría su promesa a Jaime de recordar a los pobres. Alrededor del año 56, Pablo embarcó hacia Judea. En un último y dramático esfuerzo de forjar un movimiento de Jesús unido. El Imperio y el Reino Otra casta de criminales invadió Jerusalén. Eran los sicarios. Mataban a los hombres en plena luz del día en el centro de la ciudad. Se sabía que solían mezclarse entre la multitud en las celebraciones, con pequeños puñales bajo la ropa para apuñalar a sus enemigos. El primero al que cortaron el cuello fue Jonathan, el gran sacerdote. Después fueron muriendo más cada día. A medida que Pablo se aproximaba a Jerusalén, el historiador romano Josefo describe una ciudad sumida en el caos. Los asesinos locales inundaban las calles, matando a judíos aliados de Roma. Los demagogos incitaban a la muchedumbre a desafiar abiertamente a las legiones romanas. Pero a pesar de todo ello, Pablo continuó adelante. Queremos que conozcáis, hermanos y hermanas, la gracia de Dios que ha sido otorgada a las asambleas de Macedonia. Sus congregaciones en la Grecia y Turquía actuales le habían hecho una generosa oferta. Su abundante júbilo y su extrema pobreza se han inundado de gran generosidad. Por lo que yo sé, donaron libremente lo que estuvo en sus medios e incluso más, suplicando que les permitiésemos el privilegio de compartir en este ministerio con los santos. Lo importante de la recaudación de Pablo no es sólo que almas independientes estaban dando algo, sino que se estaba produciendo una especie de cohesión mediante el amor tal como lo veía él, las dos ramas de la iglesia. Este es el único modo de que él pudiera ver la unión, porque nunca estaría de acuerdo en que sus iglesias gentiles deberan respetar cualquier ley kosher. Quería estar allí en persona para llevar la recaudación con la esperanza de mantener unidas las dos ramas de la iglesia. Lucas describe un encuentro cordial entre la delegación gentil de Pablo, por un lado, y Jaime y sus seguidores, por el otro. Lucas narra que Pablo contó sus numerosos éxitos en el norte. Lucas no comentó nada, sin embargo, sobre la gran recolección que Pablo había realizado desde Grecia. ¿Aceptaron el donativo? No lo creo. Si lo hubieran hecho, creo que tendríamos pruebas de ello. O Lucas lo hubiera mencionado, y Lucas omite cualquier mención a este hecho. O bien Pablo lo hubiera escrito, quizás en una de sus cartas posteriores. Pero puesto que todos sabemos por el Nuevo Testamento que esa recaudación se efectuó, pero no tenemos pruebas de que se aceptara, me inclino a pensar que Pablo no consiguió este empeño personal. Si Jaime y el resto hubieran rechazado el donativo de Pablo, habrían renunciado a la visión de Pablo de un movimiento unido. Quizás no tenían otras opciones. En los 26 años, desde la muerte de Jesús, la Asamblea de Jerusalén había luchado en condiciones muy difíciles. Sabiamente, se habían abstenido de retar al poder de la ciudad. Y habían evitado, precavidamente, originar animadversiones entre las comunidades profundamente religiosas que acudían masivamente al templo cada día. Multitudes que habían crecido enormemente volátiles durante la ausencia de Pablo. En este panorama, los compañeros gentiles de Pablo podrían haber alarmado fácilmente a Jaime y al resto. Y como podrían haber temido, los esfuerzos de Pablo en Jerusalén pronto se volvieron peligrosamente duros. Tal como Lucas narra la historia, al día siguiente, Pablo fue recriminado por acompañar con desfachatez a los gentiles en el templo. Entonces se alborotó toda la ciudad y mucha gente se reunió. Cogieron a Pablo y lo echaron del templo, cerrando de inmediato las puertas. Mientras trataban de matarlo, las autoridades romanas corrieron tras la multitud. Según Lucas, la tribuna de Roma se preparó para castigar a Pablo por alterar la paz. Pero cuando estaban encadenando al misionero, Pablo reveló que era un ciudadano romano. Puesto que los ciudadanos en pocas ocasiones eran condenados sin juicio, el oficial envió a Pablo a Roma para que el emperador escuchara su caso. Allí, según el relato de Lucas, Pablo tuvo inexplicablemente permiso para trabajar libremente. Pero el propio Pablo no escribió ninguna carta sobre estos hechos y los estudiosos no pueden asegurar si la historia de Lucas se puede creer completamente. La historia de Lucas está escrita quizás hasta medio siglo después de la vida de Pablo. Su objetivo es aseverar y afirmar la construcción particular de Lucas sobre los fundamentos del movimiento de Jesús. Ni siquiera sabemos de qué fuentes disponía Lucas, por lo que decir que se trata de un relato apologético no es decir que no haya nada históricamente valioso en el mismo, sino que realmente no tenemos ningún modo de evaluarlo. Queda claro que Pablo tenía intenciones de visitar Roma y que la capital del imperio ya acogía una comunidad significativa de seguidores de Jesús décadas después de la muerte de Jesús. Para todos los amados de Dios que están en Roma, que Dios os bendiga y os traiga la paz. Antes de llegar a Jerusalén, Pablo había enviado mensajeros a Roma con una carta para los seguidores de Jesús que allí vivían. En ella, Pablo pidió a las primeras asambleas de Roma que dieran la bienvenida a la gente portadora de su mensaje. Os recomiendo a Acebe, nuestra hermana, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Ella ha sido protectora de muchos, incluso de mí mismo. Saludad a Priscila y a Áquila, que se arriesgaron para salvarme. Saludad a mi querido Epéneto, primicias del Asia para Cristo. Saludad a María, que se ha afanado mucho por vosotros. Priscila y Áquila, Fede y Epéneto. Estos eran sólo algunos de los que llamaba por su nombre Pablo en sus cartas. Eran amigos y familiares, diáconos y benefactores, hombres y mujeres. Lucas afirma que Pablo vivió y predicó entre aquella gente durante dos años completos. Y mientras que muchos estudiosos se cuestionan si Pedro y Pablo realmente llegaron a Roma, poca duda queda de que esta gente lo hizo. Poco después llegó el desastre. En el año 64 hubo un gran incendio. El fuego destruyó grandes partes de Roma y diezmó a los queridos seguidores de Pablo. En el inicio del incendio, el emperador Nerón decidió culpar a la nueva comunidad de Jesús en Roma del desastre. Los primeros arrestados fueron cristianos autoproclamados que delataron a muchos otros. fueron condenados no por incendio premeditado, sino por odio hacia la humanidad. El historiador romano Tácito describe la primera purga de seguidores de Jesús. Aunque después se sucederían algunas más, pocas sufrieron tal brutalidad de Nerón. Sus ejecuciones se realizaban como espectáculos públicos. Se les cubría con pieles de animales y eran despedazados por los perros. O se les clavaba en cruces o se les quemaba para utilizarlos como antorchas durante la noche. Aunque eran culpables y merecían un duro castigo, causaban pena porque estaban siendo sacrificados no por el bien público, sino por la crueldad de un hombre. Escritores posteriores afirman que Pedro y Pablo también fueron martirizados en esa orgía de violencia. Se dice que decapitaron a Pablo y que a Pedro lo crucificaron boca abajo. Dondequiera que murieran Pedro y Pablo, las historias sobre sus muertes ponen de manifiesto una verdad central. La fe de los dos apóstoles prosperaría en Roma y se extendería posteriormente al resto del imperio. Pero no antes de una revelación decisiva final entre Jerusalén y su señora Roma. Dos años después del gran incendio de Roma, las décadas de tensiones superpuestas en la agitada provincia de Judea entraron en erupción en forma de una gran rebelión. La guerra duró cuatro años. Cuando el ejército romano finalmente obtuvo el control, incendiaron el templo sagrado. Jerusalén se llenó de humo y también lo hizo el movimiento de Jesús asentado en esa ciudad. Aún así, el reino prometido de Dios no llegó. Aquí, entre el humo de Jerusalén, las sendas paralelas encarnadas en Pedro y Pablo se convirtieron en caminos distintos para siempre. Cada hombre había ayudado inconmesurablemente a la supervivencia de su fe compartida. Cada uno derivó en una fuerza distinta. Pedro y Pablo permitieron que la iglesia creciera. Tomaron un movimiento que esperaba que Jesús regresara y trajera el reino de Dios inmediatamente. y lo convirtieron en un movimiento que duró generación tras generación. Tomaron una proclama que tuvo sentido principalmente, si no exclusivamente, para los judíos que vivían en Galilea y Judea. Y la reformularon de modo que tuvo también sentido para los gentiles de todo el mundo. Tomaron una proclama del reino de Dios y la hicieron palpable, significativa para la gente que nunca había oído hablar de Dios y que no podía imaginarse un reino distinto al que había proporcionado Roma. Sin Pedro y Pablo no tendríamos a la iglesia que tenemos hoy. Pedro había acompañado a los primeros seguidores de Jesús desde el campo hasta la ciudad. Había mantenido la primera comunidad de creyentes unida a lo largo de los cruciales años de duda, persecución y disidencia. Pero después de la destrucción del templo sagrado, la maltrecha tierra de Judea no pudo seguir alimentando un movimiento como el de Pedro. Y al final, fueron las comunidades de Pablo las que evolucionaron hasta las iglesias que conocemos hoy y que se extendieron por todo el mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.